Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy les traemos información importante sobre el proceso que deberás llevar para el concurso Comic Pems, así que no te preocupes que te traemos toda la información, quédate con nosotras. Te hablaremos de las etapas principales del concurso 2023. Como primera etapa está la publicación de la convocatoria. La convocatoria fue publicada el 22 de enero. La segunda etapa es el preregistro de aspirantes. El preregistro es del 22 de enero al 24 de febrero. Pon mucha atención con este punto, aquí deberás contar con los siguientes datos. Clave única de registro de población, CURP. Y la clave de la escuela donde estudias o estudiaste. Si estás cursando la secundaria, la CCT se encuentra en tu reporte de evaluación o en una constancia. Si ya terminaste la secundaria, la CCT se encuentra en tu certificado de secundaria o certificado digital de secundaria. Ahora sí vamos con los pasos que deberás llevar para el preregistro. Primer paso. Deberás generar tu correo electrónico. Este correo electrónico que generes solamente lo podrás utilizar para fines del curso. Los pasos para generar tu correo son los siguientes. Tendrás que aceptar la creación de correo electrónico del dominio de la Comipems. Luego, escribe tu nombre, apellido paterno y materno. Selecciona tu sexo. Ingresa tu fecha de nacimiento. Estado de nacimiento. Y posteriormente selecciona el CAPTCHA. Después, da clic en enviar. Luego, te aparecerá un mensaje con los datos de tu cuenta. Te darán un correo generado con el dominio de la Comipems y una contraseña. Es súper importante que guardes este correo con su contraseña. La ocuparás para generar tu folio para el preregistro. A partir de este momento, ya puedes utilizar tu correo ingresado desde el portal de la Comipems, donde se te enviará toda la información relacionada a la participación del concurso. Luego, da clic en continuar. El segundo paso es generar el folio del preregistro. Aquí debes capturar el correo que diste de alta en el sistema y la contraseña que se te envió a dicho correo. Después de ingresar tu correo y contraseña, tendrás que responder una pregunta. Esto para poder identificar el tipo de aspirante a la base 2 de la convocatoria. La pregunta es la siguiente. ¿Actualmente estoy cursando el último grado de la educación secundaria? ¿Podrás contestar sí o no? Si tu respuesta es sí, asumes la responsabilidad de que actualmente estás estudiando el último grado de educación secundaria en cualquier parte del país y eres aspirante regular. El aspirante regular quiere decir que no adeudas materias de primer y segundo grado y que podrás concluir la educación secundaria a más tardar el 26 de julio del 2023. Luego confirma tu respuesta. Después te aparecerá la siguiente pantalla. Ingresarás tu CURP y la clave de la escuela. De nuevo te menciono que la CCT la puedes encontrar en una constancia o en un reporte de evaluación. Y después de esto da clic en siguiente. Ahora te aparecerá una pantalla en donde te dan el folio de tu preregistro y te menciona que lo han enviado a tu correo. Es muy importante que guardes este folio ya que lo ocuparás posteriormente. Ahora presionamos en continuar. Pasaremos al tercer paso. Iremos a este apartado. Ingresarás el folio de preregistro y tu fecha de nacimiento. Este trámite tiene seis secciones. La primera sección es la información del aspirante. Aquí tendrás que actualizar el domicilio donde vives y datos de contacto. En la segunda sección, seleccionar pago referenciado. Elige el método de pago que desees utilizar. Existen dos opciones para realizar el pago. Opción 1. De manera personal acudiendo al banco. O la opción 2. Realizando el pago mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios. En este caso deberás capturar correctamente la información ya que de lo contrario tu pago no será recibido y no podrás realizar el trámite de tu registro. Dependiendo de la forma de pago que elijas, los datos que necesitarás son diferentes. Deberás pagar antes de la fecha en la que te corresponda realizar tu registro. La tercera sección, encuesta de datos generales. Tendrás que contestar la encuesta con datos generales para que el sistema te permita capturar tus opciones educativas. Cuando hayas terminado de contestar la encuesta, te aparecerá el siguiente mensaje. Has terminado de contestar en su totalidad la encuesta de datos generales. La información ha sido enviada y guardada satisfactoriamente. Puedes capturar tus opciones educativas. En la cuarta sección, opciones educativas, captura o actualiza las opciones educativas en las que deseas solicitar ingreso de acuerdo a tu orden de preferencia. Puedes agregar nuevas opciones, eliminar alguna de ellas o modificar el orden. Quinta opción, elegir el tipo de registro. Selecciona la forma en la que deseas realizar tu trámite ya sea en línea o presencial. Opción 6 y última, integrar expediente electrónico. Debes revisar los documentos que has generado y si ya estás seguro que es la información con la que deseas participar en el concurso. Al concluir la integración de tu expediente, deberás descargar tu comprobante de preregistro. En caso de que desees realizar alguna modificación a tus datos, el sistema te pedirá el folio de preregistro, el cual te será enviado a tu correo. Ya que te explico el procedimiento que deberás realizar para el preregistro, solo queda esperar a que puedas hacer tu registro. Te mencionaré las fechas para el registro en línea y presencial. El registro para los aspirantes en línea será del 25 de febrero al 13 de marzo. El registro será por el portal de la Comipeps que te dejo el link en la cajita de descripciones. El registro para los aspirantes en presencial será del 7 al 13 de marzo. El examen se llevará a cabo en las siguientes fechas. 17, 18, 24, 25 de junio, de acuerdo a lo que indique tu comprobante de preregistro. La publicación de los resultados será el 18 de agosto en el portal de la Comipeps. Recuerda estar al pendiente para tu registro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya que te ayudaremos a que lleves las etapas para el curso correctamente. Esperamos que este video te haya servido. Si es así, dale like y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!